Aquí estamos, ¿dónde calor? El orquí, la fiesta ¡Vamos! 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 ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Vamos! ¡Dale calor! ¡Ves que nos lo publica, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale calor! Pues así está la cosa, por Ceutí, digo por Lorquí, me he equivocado, he dicho Ceutí. Esas son las semanas que vienen, que parecemos turroneros, oiga. Los torrenos turroneros, me congratulan. Los torrenos aburridos. ¡Hola! Hola, caracola. Vamos a dar calor, vamos. Vamos a dar calor de nuevo, vamos a dar calor. A dar calor, a dar calor por allí. ¿Quiere ir a salir? Mira. El programa de tu papá, el mítico bombe, que salga. Saluda. Yo quiero subir a Youtube. Ya está. Y el que quiera salir en mi canal, sale. Yo lo meto en mi canal. ¡Eh! ¡Me da a ti! ¡Me da a ti! ¡Me da a ti! ¡Me da a ti! La guarda sigue y se lo... ¡Me la roban! La verdad es que el riesgo de navajazo de alto. ¡Ey, pues estamos en tierra a comence! ¡Esto es peor que las parcelas! No, no, las parcelas tienen más que Ache, perdona. Gente, han hecho las fiestas de las parcelas, he grabado 100 vídeos, pero no puedo subirlo. Porque había demasiada gente y... que guapo. Que tenemos seis meses cubatas. Por aquí no conocemos nadie, basta en unos bailes. ¡Qué mierda es! ¡Nos metemos a las junglas! Vamos a tener las perreantas. Las perreantas. ¡Motivate! ¡Dem, talón! ¡Dale, déjalo! ¡Aquí! Gente, ¿por qué está la cosa? Está arrancando por aquí. No soy un capullo porque esta es la música, topeo. No da igual. En la cinta Descubresa En la cinta Descubresa En la cinta Descubresa En el guiqui Cuando tengas follas solo se suelta el peliqui pero... ¡Huegui, huegui, bórrate el graffiti! Sería el tonto en la casita de tu titi Y una titi que no se calla na Bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa ¿Sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución El sato que te se la con un cañón Te va con todo lo que tiene en tu peñón So, guántale, guántale arriba Corre, papa, que es un poquito lo que de una emboscada es capa Venga, ese bolqui no te tapa Córrate del mapa Hay ambiente, de verdad Si no sabes que va a loco, no se te caen La vecindad tiene que antojar Por lo que te va a solver Si no te mira pa' comer La vecindad tiene un gato Por lo que te va a solver La vecindad tiene un gato ¡Vale, caló! ¡Vale, caló! ¡Vale, caló! La vecindad tiene antojo Vale, caló, vale, caló Tiene que resolver Dicenito le hecha un ojo Ojo que mira pa' comer La vecindad tiene un gato ¡Vale, caló! La vecindad tiene un gato La vecindad tiene un gato ¡Vale, caló! Vale, caló Y hasta la próxima del video, más en el canal, aurico.jaduran, oiga